Hola, muy buenas, soy el Escocés Gamer y este es Civilization VI, el tercer episodio que ya estoy enganchado, amigos míos, ya estoy enganchado, tengo ganas de avanzar, en el capítulo anterior habíamos terminado el distrito aquí en Roma, el distrito este de la ciudad Complutense de Madrid, no sé muy bien cómo se llama esto, a veces me faltan un poquito los nombres, que bueno, pues el tema ahí, habíamos montado una biblioteca, somos los primos en ciencia, ya os lo voy a enseñar por aquí las estadísticas, vamos ganando en victoria culturales, y en victoria científica que viene muy pero que muy bien, en victoria por demoniación pues estamos ahí, ni somos los más fuertes ni los más débiles y somos los segundos en victoria religiosa que tan solo hemos montado un panteón, con lo cual nos vamos bastante bien, nos metemos en puntuación y sí señores, somos el que más puntos tiene, así es que de momento estamos bastante bien, avanzando a una velocidad bastante rápida y nada, ya os comento que por si os perdéis este episodio anterior os invito a que vayáis a verlo, pero si nos apetece deciros que lo habíamos dejado montando nuestro colono aquí, queremos montar una tercera, otra tercera ciudad, pues bueno, fijaos, tenemos a los chinos aquí que tienen hierro al lado, pues no tenemos hierro, pero sería demasiado cerca, yo creo que nos vamos a venir, pues muy probablemente aquí, ¿vale? probablemente al lado de esta montaña, tendríamos una montaña al lado, tendríamos río, tendríamos un recurso de lujo aquí, tendríamos otro, y yo creo que va a ser así, ¿vale? y vamos a tener que empezar a pensar en hacer un ejército un poco medio decente y empezar a conquistar aunque sea en ciudades-estado, y luego pues nada, vamos a la siguiente turno, vamos a ver que vaya pasando el tiempo, más o menos rápido, y a seguir avanzando, porque este juego al principio es bastante lento, hasta que, pues vamos a más avanzados en el árbol tecnológico, y tenemos más ciudades y más unidades, y podemos empezar con algún tipo de guerra, pues que le dé más acción, ¿no? Entonces vamos a intentar ir un poquito más rápido que los episodios anteriores, y nada, pues siguiente turno, nos quedan dos, a ver, a ver, se pondrá aquí que nos quedarían dos, y nos quedarían cuatro para terminar otro distrito científico, que esto igual no es muy buena estrategia, ¿no? de ocupar los espacios en hacer otra vez lo mismo, otro principio completado, vale, vamos a cambiar la política, no nos interesaría, porque... los episodios de oro para la ruta comercial, pues igual, estamos en 13 todos los turnos, no estamos gastando mucho oro, la verdad, 15% de la producción de maravillas, nos estamos haciendo, reduce el coste de compra de casillas en 20%, yo creo que lo vamos a dejar así, de momento, no vamos a añadir nada nuevo, y nos vamos a meter en el árbol de políticas, y vamos a ver por aquí que tenemos, que tenemos tácticas defensivas, nos interesaría que tenemos, más 6 a la fuerza de defensa de la ciudad, más 5 a la fuerza de ataque de distancia de la ciudad, también está bien, pero no nos están atacando, no me corre mucha prisa, por otro lado tendríamos el rendimiento obtenido, el saqueado de duplicadas, esto podría estar interesante, veteranía militar, 30% de la producción de distritos de campamento y edificios en dicho distrito, no sé, muy bien, la verdad, por otro lado tendríamos filosofía natural, y la gran biblioteca, esta, 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 vale, vamos a intentar hacer la gran biblioteca, ya que nos estamos dedicando a la ciencia a tope, muy bien, pues nada, unidades esperan, órdenes, tenemos aquí, donde estaría nuestro vino, está ahí, vale, pues nada, súbete uno más para aquí, y mejora eso, ya vais a ver que desaparece, una vez que tengamos la mejora hecha, vale, pero ya tenemos explotados 3 recursos de lujo, con lo cual, pues vamos a ver, si nos metemos en Roma, tendríamos más un servicio, y aquí tendríamos más uno, bueno, pues vale, perfecto, no ha cambiado eso, tampoco, no sé muy bien por qué todavía, pero sí sé que cada recurso de lujo se distribuye automáticamente hasta 4 ciudades, si tienes una quinta, la quinta ciudad ya no tendría ese recurso de lujo, con lo cual lo tendrías que explotar una vez más, ¿de acuerdo? Vale, ya nos están atacando por aquí, supongo que son los bárbaros, evidentemente, pues... Ah, no, que estos no somos nosotros, muy bien, pues nada, que se peguen entre ellos, tampoco nos importa, y siguiente turno y ya terminaremos el colono, y lo vamos a mandar por ahí, ¿vale? Vamos, aparece, aparece, amigo mío, la máquina tarda en pensar, tarda un poquito en pensar, algunos turnos, y esto es el mapa grande, si lo ponemos en enorme supongo que cogeré un poquito más, bueno, unida, desespera, órdenes, este porque tiene aquí un bárbaro al lado, ¿sabéis lo que os digo? Que le vamos a matar, ¿no? Ya que estamos aquí, mata, uno menos, uno menos, perfecto, ¿y esto qué es? Estos son de estas ruinas antiguas, como se llamen, nada, siguiente turno, vale, espérate un momentito, vamos a coger esto, a ver qué nos da, nos dará más experiencia, a ver si nos da oro, no sé, vale, tenemos la equitación hecha, tenemos que elegir una, pero antes de nada tú te vas a ir aquí, vamos a coger lo que hay ahí, muy bien, perfecto, vamos a ver, tendríamos que explotar, vamos a necesitar otro, ¿y esto? Roma comerciante, Roma comerciante, un momentito, tú, de momento, vente, habíamos dicho que la queríamos aquí, yo creo que te vas a venir aquí, vete para allá, vale, muy bien, ¿por qué tenemos dos símbolos de eso? Esto es nuevo para mí, amigos, ¿esto qué es? Ovejas, pues nada, te vamos a poner otra vez en automático, ahora que te podemos ascender, puede ver a través de los bosques y selvas, esto está bien, tiene movimiento más rápido sobre el terreno colina, vamos a poner este, que se mueva cada vez más y más rápido, y bueno, vamos a ver, tenemos que volver al árbol tecnológico, tenemos las matemáticas en ocho turnos, la ingeniería, poder hacer catapultas, me ha fastidiado mucho, mucho, mucho el tema del hierro, la verdad, el tema de la religión no me voy a meter por ahí, tampoco por el tema de la navegación, ya que estamos en mapa pangea, así es que, pues no sé, imprenta, ¿dónde están las universidades? Educación, universidad, matemáticas primero, bueno, vamos a hacer las matemáticas, eso es, después tendríamos que hacer aprendizaje, que nos daría la zona industrial también, vamos a tirar, de momento, ya que no estamos en guerra y se nos está dando bastante bien, vamos a intentar mejorar todo lo posible, elegir producción, vale, ya tenemos esto aquí, ciérrame esto por favor, vale, y vamos a elegir, bueno, vale, he cerrado lo que no debía, ¿qué deberíamos de construir ahora, amigos míos? Necesitaríamos más hueco, quizá la muralla, hacer el granero, nos daría dos de alojamiento, vendría muy bien, por otro lado, por otro lado, no sé si empezar a hacer unidades, guerreros, o hacer el centro comercial y mejorar nuestro rendimiento del oro, el complejo de ocio, que luego todo esto me imagino yo que sería para atraer el turismo, ¿no? y avanzar en la victoria cultural, no sé, distinto a la ciudad dedicada a mantener un pueblo feliz, aumenta los servicios, no sé si sería para el tema de la felicidad, no lo sé, capacidad de rutas comerciales, ya hacemos el centro comercial, ah, vale, esto es porque, vale, 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 esto era, tenemos dos porque, porque era una de las cosas que nos daban los romanos, ¿vale? Entonces, no sé si hacer el campamento con el tema militar, hacer el granero, ya tendríamos más huecos, o hacer la muralla para defendernos, que la verdad no nos ataca nadie, yo creo que vamos a hacer el granero, ¿vale? Así de momento, muy bien, y a ti pues le podríamos mandar a los chinos, ¿vale? Ya que tenemos, nos daría tres de oro, pues venga, vamos a mandarlo, comienza la ruta, ahí estamos, yo creo que los chinos de momento nos estamos llevando bien, es que tenemos ahí la cara de felicidad con ellos, ¿Veis? Estos son amistosos, porque cuando le pongamos la ciudad ahí arriba van a dejar de ser amistosos, estoy casi, casi seguro, ¿vale? Pero bueno, de momento es lo que va a tener que pasar, y si se ponen muy tontos, pues bueno, pues les conquistamos, ¿por qué no? Por lo menos lo intentamos. Por otro lado, noticias del día, tenemos bonificación por descubrir ciudad esta, hemos descubierto Buenos Aires, perfecto, muy bien, por otro lado, la ciudad esta de Buenos Aires, te ha dado una nueva misión, entrenar a un jinete, bueno, no tenemos caballos aún, hemos conocido una nueva ciudad-estado, Badabin, Badabam, maravilla completa que la ha hecho alguien, aldea tribal descubierta, ya la hemos recogido, vale, vamos a borrar todos los mensajes, ahí estamos, y si me interesaría, quizás, comprar unos trabajadores, no sé lo que valen, no sé lo que valen, pero como vamos bien, mira, constructor 140, tenemos 366, vamos a comprar unos, vale, ahora en este turno lo podemos usar, unidad espera de órdenes, ¿quién? ¿Quién espera de órdenes? Mostrar rutas, ¿qué pasa? ¿por qué? Si hemos mandado uno con los chinos... Ah, vale, tú, mostrar rutas, todas, ¿qué pasa? Sin destinos de rutas comerciales disponibles, nos dice, bueno, unidad espera de órdenes... Bueno, no entiendo muy bien por qué no me deja, la verdad. Esto es un problema que no me gusta nada, porque no sé muy bien si es que estoy haciendo algo malo, es un boot el juego, la verdad. Pero tendríamos la Roma, comerciante, ¿vale? Y no me deja unidad espera de órdenes, no me deja hacer nada con él. Eh... ¿por qué? ¿Qué pasa esto? Mostrar rutas, todas, no me hace nada. Bueno, pues parece ser que no... Que estamos un poco bloqueados, este se ha tirado para allá, unidad espera de órdenes... Pues entonces, ¿por qué no me deja pasar el turno? Vale, transferí a la ciudad, vale, transferimos a la otra, vamos a ver si aprendemos un poquito. Aquí lea. Vale, pues vamos a traspasar al otro lado, y en el turno siguiente, no sé si me darán el mismo mensaje... Fijaos que hemos mandado otra ventana, ¿no? Nos la han mandado ellos a nosotros, pues esto viene muy bien, porque comercian con nosotros. Vale, ahí tenemos otra guerra entre ellos. Tu profesor hacía historia documentada, ha avanzado considerablemente. Vale, muy bien, muy bien, perfecto. Tú, ponte a explorar automáticamente, mira, nuevos recursos. Estamos muy lejos de todo el mundo, salvo de los chinos, parece ser. Elegir producción, aquí hemos terminado esto. Deberíamos hacer la biblioteca y ponernos a tope con el tema de la ciencia. O por el contrario, dedicarnos a hacer otra cosa. Quizás deberíamos, porque aquí, bueno, en oro tampoco es que tengamos mucho oro. Es una ciudad que produzca demasiado oro. Con lo cual, pues no sé si... Vamos a hacer la biblioteca. Vamos a seguir con el plan que teníamos desde el principio. Unidad de espera, órdenes. Vale, tú. ¿Qué habíamos dicho que ibas a hacer? Te vas a venir aquí a hacer los caballos. A ver si podemos hacer jinetes. Son unidades bastante potentes. Y aquí me dice todas. Pues nada, no me deja. ¿Esto qué es? No me digas que la voy a tener que matar. Transferir a otra ciudad. Saltar turno. Vamos a ponerla a dormir de momento. Hasta que tengamos la tercera ciudad hecha, ¿de acuerdo? Que va de camino. Siguiente turno. Muy bien. Vale, bárbaros se aproximan, bárbaros. Bueno, pues nada. Tú vas a hacer... Primero tú. Vas a hacernos el pastizal. Ahí. Unos de caballitos. Vale, supongo que en el turno siguiente no lo harán efectivos. Recurso estratégico. Bueno, no nos aparece aquí. Con lo cual, pues nada. Siguiente turno. Y vamos a terminar el granero en Roma también. Y probablemente, pues si podemos hacer caballeros, los haremos. Caballeros, jinetes. Todavía los caballeros son más... No sé, son nada más. Metidos en el árbol tecnológico más avanzado. Muy bien. Pues ya tenemos un caballo. Y hemos terminado aquí nuestro granero. Con lo cual, vamos a elegir producción. A ver si nos deja, nos deja. No nos deja porque dice que necesitamos dos de caballo. Con lo cual, pues no vamos a poder hacerlos hasta que tengamos más caballos que no los tenemos. Con lo cual, pues nada. Una putadilla bastante grande. Y no sé si empezar a hacer más unidades militares. O hacer, por ejemplo, el centro comercial. Quizás deberíamos... O tirar por el tema del ocio para conseguir más un servicio por ocio, ¿no? Pues no lo sé. Y esto es decir, capacidad para rutas comerciales aumentaría. No sé tampoco si me interesa hacer eso ahora mismo. Pero sí podríamos hacer luego para ganar más solo. Con lo cual, venga, sí. Vamos a hacer el centro comercial. Fijaos aquí, ¿eh? Con tres. Aquí tendríamos... Una, dos, tres, cuatro. Lo vamos a poner aquí, desde luego. Porque es que nos pilla por todos lados. Nos da... Nos daría beneficio por el tema de los caminos. Con lo cual, pues no sé. No, 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 no sé muy bien. Estas son las cosas que, claro... Habiendo podido jugar no más de 24 horas. Que es cuando estoy grabando esto. El juego salió hace 24 horas. Pues... Sé que este episodio probablemente lo veáis bastante después. Pero es así. Bueno. Vamos a eliminar el bosque de aquí. Vamos a montar ahí nuestro centro comercial. Y... Nada. Aquí ya tenemos los caballos. ¿Qué más mejoras nos interesarían hacer por aquí? O quizás lo deberíamos de mandar. Lo va a mejorar por aquí. No estoy muy seguro, la verdad. Pues... Vamos a mandarlo aquí. Vamos a mandarlo aquí. Tira para allá. En el turno siguiente nos vas a hacer ahí una cantera. Pues, siguiente turno. Bueno. Dice... Permitidnos corresponder a vuestra amistad con la nuestra. Y hacernos colequitas, ¿no? Vamos a comunicar al mundo que somos amigos. Nosotros nos hemos hecho amigos de los chinos. Pues estamos agradecidos. Perfecto. Adiós. Ahora somos amigos de los chinos, ¿vale? Ya si le declaramos la guerra tendríamos un penalizador muy grande. Esto... Pues bueno. Cuando entremos en guerra lo voy a explicar un poquito más a fondo. Pero básicamente es que si no tienes un casus belis para declarar la guerra te van a penalizar un montón. Disponemos de un enviado. Vale. Tenemos un enviado. Vale. El mundo es un gran teatro. Muy bien. Y ahora cambiaremos de política. A principio completado. ¿Vale? Pues no sé si vamos a cambiar de política o no. Puede ser. Dos puntos de... Dos puntos de gran escritor por turno. No me interesa poner esto, la verdad. Con lo cual cerramos. Lo dejamos como estamos. Mandar enviado. Vale. Bueno. La que nos daba ciencia nos va a interesar más Seúl. ¿De acuerdo? Porque estamos intentando luchar por la victoria... Por la victoria científica. Con lo cual le vamos a meter aquí. Vamos a confirmar la colocación. Y unidad espera a órdenes. ¿Quién espera a órdenes? ¿Quién espera a órdenes? Tú, claro. Vale. Pues nada. Nos vas a hacer una canterita aquí. Nos va a dar uno más a la producción. Que nos viene muy bien. No tenemos mucha producción por aquí. ¿Vale? Y nada. Pues siguiente turno. A seguir avanzando. Y aquí vamos a llegar ya. ¿Vale? Vaya, hombre. Tenía que haber justo ahí. Justo donde yo quiero montar. Nuestra ciudad tenía que haber un tío. Bueno. Vamos a avanzarlo un turno más hasta aquí. Y esperemos que se vaya para el próximo turno. Si no, pues... Me estás molestando, Ginebra. Siguiente turno. Y cuando esta ruta comercial esté terminada con China. Con Xi'an. 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 However. No tengo ni puñetera idea de cómo es. Vale. Se nos ha ido el colega. Vamos a ponerte aquí. Ahí estamos. Cerquita del vino. Y dentro de poco vamos a... Bueno, dentro de poco no. Dentro de ya. Vamos a tener problemas con el tema de la felicidad. Vamos a tener que al final hacer el tema de... No tendríamos que haber hecho comercial sino el otro. Pero bueno, nos importa. Ahora vamos a seguir al próximo. Y tú pues nada. Tira para acá. Vas a hacer un pastizal ahí. Y siguiente turno. Vale. Este hierro que bien me hubiera venido a mí. Pero es que los chinos... Bueno, a ver si podemos comerciar con él en el futuro. Quizás. Uy, bueno. Algunos están dando de leches. Y no, me lo he perdido aquí. Están peleando con los bárbaros. Además de perlas. Porque las ciudades de estado me están manteniendo a raya los bárbaros. Con lo cual me estoy centrando más en crecer que en hacer unidades militares. Esto viene muy pero que muy bien. Y bueno, pues tenemos aquí al colega. Vamos a fundar nuestra tercera ciudad. Un momentito. ¿Qué es esto? Se necesitan más alojamientos en Aquileia. Vale. Bueno, pues nada. En el turno siguiente tendremos que hacer algo al respecto. Pero vamos a volver aquí. Vamos a rezar. Amigos míos. Vamos a rezar. Para que no se nos mosqueen mucho los chinos por estar tan cerca. ¿Vale? Bueno, vamos allá. Ya te tenemos ahí. Y antes de que crezca Ginebra. Vamos a comprar ese vino. ¿Vale? Que sería... ¿Cómo se hacía esto? ¿Te metes aquí? ¿Verdad? Sí, eso es. Aquí compramos una casillita. Por 50 pavetes. Tenemos nuestro vino ahí. Perfecto. Si os fijáis, automáticamente se nos ha hecho nuestra ruta comercial. Fantástico. Y vamos a elegir una para Rétium. Una producción. Amigos míos. Campus. Complejo de ocio. Yo creo que vamos a hacerle complejo de ocio. Por... Igual el granero. ¿Cómo vamos de comida aquí? No vamos mal tampoco. O sea, no. Está bastante equilibrada esta zona. Con el tema de la producción y tal. Por lo tanto el granero no me interesa. Deberíamos de hacer un complejo de ocio. Voy a hacer un complejo de ocio aquí. Y lo podríamos poner... ¿Dónde? Pues aquí probablemente. Yo creo que lo vamos a poner aquí. Sí. Ahí está. Vale, perfecto. Muy bien. Luego una vez que lleguemos a la revolución industrial. Con todo el tema este de las casas. Se puede hacer un distrito residencial. Que bueno pues tendrá más bonificadores. Si están en zonas bonitas. Cerca de maravillas naturales. O de una montaña. O en este caso del centro de ocio. Así es que bueno. También pensando un poquito en el futuro. Y tú por aquí. Habíamos dicho que ibas a hacer el pastizal. Que nos dará uno más a la producción. Muy buena casilla tenemos ahí. Y ya se nos consume nuestro trabajador. ¿Vale? En otras noticias. Tenemos este aquí parado. No me permite hacer más nada. Pero quizás si lo moviéramos. Vamos a ver. Despertar. Transferir a ciudad. Vamos a transferirlo a Red Tune. Ahí lo tenemos. Y claro. En este turno ya no me va a dejar hacer nada más con él. Muy bien. Pues nada. ¿Dónde me dice? Se necesitan más alojamientos. Habíamos dicho que aquí le haga un turno más. Y nos fijamos en ello. A ver cómo podemos arreglar ese problemilla. Y seguir creciendo. Claro está. Lo que pasa es que dentro de poco vamos a tener problemas con el tema de... Aquí tenemos más dos de servicio. Esta puede crecer muy bien. Esta más uno. Tenemos las matemáticas hechas. Perfecto. Las matemáticas era porque íbamos camino de... Camino de... Ya no me acuerdo. Ah, sí. Perdonad. La educación. Para montar universidades. ¿Vale? Si es que lo siguiente va a ser aprendizaje. Que nos dará el taller. Que se construye dentro de una zona industrial. Con esto pues en ese sitio la producción de todas las cosas sería más rápida. Voy a intentar hacerlo en la capital. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Ahora mismo estamos hablando de cosas muy en el futuro. Elegimos producción. Vamos a ver si terminamos con ese problema de... No nos permitía... Ya necesitamos más casas. Pero es que tampoco tenemos aquí... No queremos crecer más. Tenemos un problema bastante grande con el tema este. Hacer uno de estos culturales. Quizás. Aquí. ¡Ja! ¿Dónde, amigos míos? Aquí tendríamos bonificador por tener esto al lado. Este aquí al lado. Aquí perderíamos el arroz. Aquí, bueno, esto es simplemente selva. Vamos a montarlo aquí. ¿Vale? Eso es. Y voy a construir esto. Bueno, esto no nos va a dar... Ah, no, no. Sí, me parecía que también daba... Eh... Casas. ¿Vale? Housing. Es que yo esto lo he estado jugando antes en inglés. Y me cuesta bastante en español. Tenéis que perdonar. Unidad esperando. ¿Órdenes? ¿Quién eres? Ah, tú. Sin destinos de rutas ni nada de nada de nada. Bueno, pues... Te vamos a tener que dejar ahí. Aparentemente. No podemos hacer nada contigo. Transferir a otra ciudad. No podemos hacer más rutas, ¿no? Transferir a otra ciudad. Saltar un turno. Pues te ponemos a dormir. Vale, pues que se quede ahí. Yo me creí que lo íbamos a poder mandar a Ginebra a lo mejor. Pero parece ser que no. Bueno, pues nada. Siguiente turno. Aquí nos quedan dos turnitos para... Para terminar nuestro centro comercial. Ahí. Para ir al Kinépolis a ver películas. Al cine. Los sábados por la noche. Aquí se están atacando. Aquí había un campamento... Bárbaro. Y pues nada, nada. Limpiadlo vosotros. La historia es la versión de los acontecimientos. Muy bien. Otro principio completado. Y... Vamos a repasar que es todo lo que tenemos. Minas de reconocimiento. Producción. Ta, ta, ta. Liga diplomática. Estas no las podemos elegir. Oro por la ruta comercial. Yo creo que es momento de meter esta. Y quizás quitar esta, ¿vale? Porque el tema de la fe... Ya os digo que no me llama mucho. Y esta solo es en la capital. Con lo cual, vamos a quitar esta. Y más dos de oro por ruta comercial. Confirmamos las políticas. Estamos en 13,8. Veremos a ver si aumenta o no. Y ahí lo tenemos. Ya producimos más oro. Perfecto. Para ir comprando nuestras cositas. Vamos a elegir un principio. Abrir el árbol de principios. ¿Y para dónde tiramos? ¿Para dónde tiramos en este árbol de principios? Amigos míos. Teología. Estoy abandonando la teología, ¿eh? No os he parado creyente. 100% la producción en las unidades de caballería. Quizás deberíamos ir tirando para aquí, ¿vale? Por el tema militar. Y bueno, al final yo creo que conquistaré Ginebra o algo porque... ¿Qué recursos de lujo tiene este tío? Vino. Ya tenemos... Vino ahí al lado. No queremos más vino. ¿Esto qué es? Puesto comercial, creo. Tendríamos la vared ahí. Seúl. Seúl es el que nos está dando ciencia. Ahora mismo la verdad no me interesa. No me interesa perder Seúl. Pero bueno. Ya veremos. Ya veremos qué ocurre en el futuro. De momento no hay guerra. Reclutar un gran personaje. Por fin. Nos deja de momento reclutar nada más que a este, ¿vale? No podemos. Hay otros que, bueno, se podrían reclutar si pagasen oro y fe. Pero de momento no vamos a hacer nada de eso. Porque ni tenemos la fe, ni tenemos el oro, ni nos interesaría de largo, vamos. Y, bueno, pues este que nos dice, activa el momento Eureka en matemáticas y tecnologías de la azar en la época medieval. Esto es perfecto. Nos va a avanzar un montón la ciencia, ¿vale? Nos va a hacer el efecto Eureka, lo habíamos comentado en episodios anteriores, que es básicamente que nos investiga la mitad de alguna de las tecnologías venideras. O sea, las tecnologías que no tenemos. Con lo cual, se va a coger a este tío. Eso sí, para conseguir el efecto Eureka tiene que estar en el distrito este, en el campus universitario. Ya habéis visto que se nos ha puesto esto activado. Y vamos a activarlo, vamos a ver qué nos dan. Eureka, tu conocimiento de estribos ha avanzado considerablemente. Perfecto. Muy bien, pues nada, hemos avanzado ahí. No sé muy bien en qué parte de la ruta tecnológica está eso, pero ya sabemos que hemos avanzado la mitad en una de nuestras investigaciones. Por otro lado, esta gente, Hong Kong. Derrotado, un jugador anónimo ha sido derrotado, vale. Yo entiendo que ha sido una ciudad-estado, supongo, no podría ser otra cosa. Dice, te has encontrado con una de estas y dice, la ciudad-estado de Hong Kong te ha dado una misión. Reclutar a un gran profeta. Bueno, eso va a ser como que no. Tradición militar. Los hombres van a la guerra. Cambiar política, muy bien, vale, perfecto. Bla, 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 todo lo que tú quieras. Vale. Elegir producción, por donde estamos. Donde tenemos que elegir producción, en Roma. Campamento, igual las murallas nos interesaría, o hacer el campamento, o hacer el mercado. Ya que tenemos el distrito este, pues nos vaya dando más oro, ¿no? Y el mercado dice que son más tres de oro. Bueno, pues está muy, pero que muy bien. Más un espacio para ciudadanos. Y un punto de gran mercader por turno, también viene muy bien. Complejo de ocio. No, no nos vamos a meter en eso. Maravillas, podríamos hacer la gran biblioteca. Yo creo que nos va a interesar más hacer la gran biblioteca. Centrarnos en eso ya, ya, del tirón. Vale. ¿Dónde? Ah, claro, que estos son... Por un momento se me había olvidado, ¿vale? Esto solo se puede hacer... Vale. Vamos a salir de este modo de visualización. Ahí estamos. Vamos a comprar esta casilla y la vamos a hacer aquí, la gran biblioteca, ¿vale? Con lo cual, nos metemos aquí. Compramos esta casilla por 60 de oro. Y ahora sí, nos metemos aquí. Y vamos a hacer la gran biblioteca, que nos va a dar más dos a la ciencia, más un punto de gran científico por turno. Y más dos espacios para grandes obras de la literatura. Que esto viene de perlas. Entonces, las grandes obras de la literatura son proyectos que puedes hacer en el centro comercial o en el campus, en este caso. El proyecto de distritos proporciona ciencia y puntos de gran científico, ¿vale? Pues durante... O sea, durante esos turnos te va a dar estos beneficios. Pero bueno, vamos a hacer la gran biblioteca, que era... Toda la tecnología de la época antigua y clásica reciben una mejora. Toda la tecnología de las épocas antigua y clásica reciben una mejora. Debe construirse en terreno llano, adyacente a un distrito o campus con una biblioteca. Con lo cual, pues lo vamos a poner aquí. Eso es. Aquí hemos dicho, sí, ¿verdad? Y... 15 turnacos. Estamos ya en producción alta, con lo cual tampoco lo vamos a hacer más rápido. Pues bueno, está bien, que sigamos así. Y le damos al siguiente turno, amigos. Y yo creo que lo podríamos dejar por hoy. No hemos avanzado mucho. Bueno, tenemos una tercera ciudad. Hemos terminado otro distrito más en la capital. Y bueno, pues los chinos parece ser... Acabo de verlo aquí. Ahora como somos colegas nos podemos ver. Y tenemos... Va, va, va a montar una. Supongo que se viene aquí al hierro. No lo sé, no te acerques mucho. Que me mosqueo. Uy, me he ido. Vale, perdonad. Vamos a ver... A dejarlo esto un poco seteado ya para el futuro. Fijaos aquí. Ah, amigo. Recurso de lujo. Mármol. No me había dado cuenta yo de eso. No me había dado cuenta yo de eso. Vamos a montar aquí otra ciudad, eh. Vamos a montar aquí otra ciudad. Pues para el próximo episodio... Tenemos que hacer o comprar un colono. Los colonos son caros. Pues bueno, amigos. Ya lo habéis visto. Tenemos a los chinos que se van a expandir. Tenemos nuestra tercera ciudad. Vamos a mirar las estadísticas como vamos, ¿vale? En total, pues somos los segundos en victoria cultural. No va nada más. Vamos ganando en la científica, que es nuestro objetivo. Vamos a intentar hacer una victoria científica. Y nada, lo podemos dejar aquí. Muchas gracias, amigos, por vernos como siempre. Y nos vemos próximamente con más Civilization VI. Hasta luego.